Hola amigas y amigos, ¿cómo están? Sean muy bienvenidos una vez más a mi canal Ángel PC Tutoriales. Yo soy Miguel Ángel Guerrero y en esta ocasión aprenderemos a hacer un banner para nuestro canal de YouTube, sin descargar ni instalar ningún programa, solo utilizaremos una aplicación en línea. Para los que hayan llegado a este video después de haber visto otros similares, o sea otros videos sobre este mismo tema, quiero decirles que el mío está bien explicado. Digo esto porque he visto y he analizado otros videos, y la verdad es que no explican muy bien, sobre todo teniendo en cuenta que hay mucha gente principiante que no sabe utilizar la aplicación con la que se hace el banner, así que por favor vean el video completo porque les voy a explicar bien, paso por paso, cómo se hace un banner con la siguiente aplicación en línea. PIXLR. El enlace de esta página se los dejaré en la descripción del video, para que ustedes accedan directamente desde ahí. Una vez estemos en PIXLR, debemos entrar en la opción PIXLRX, aquí. El primer paso será descargar y agregar la plantilla del banner. En la descripción del video también les dejaré el enlace para que la descarguen. El enlace los llevará a esta página. Ahora clic en descargar. Esperamos un momento. Aquí está. Volvemos a PIXLR. Debemos agregar la plantilla. Para ello, hacemos clic en Abrir imagen. Buscamos la plantilla, la seleccionamos y pulsamos en Abrir. Ok, la parte blanca es la que no se va a ver, o mejor dicho, se va a ver, pero solo para los que usen YouTube desde televisores, o sea, casi nadie. Nosotros debemos centrarnos en la parte negra, la cual va a ser visible para computadoras y teléfonos móviles. Estas son las herramientas con las que vamos a trabajar. El segundo paso será descargar y agregar una imagen de fondo para el banner. Yo, para la demostración, voy a hacer un banner para un canal de videojuegos. Pero recuerden que así como yo lo voy a hacer ahora, ustedes pueden hacerlo de acuerdo a la temática de su canal. Solo tienen que descargar las imágenes que tengan que ver con su canal. Ok, abrimos una pestaña nueva. Y buscamos, por ejemplo, fondos para banner de Free Fire. Damos clic en Imágenes. Ahora en Herramientas. Y en Tamaño, elegimos Grandes. Y buscamos un fondo. Por ejemplo, este. Damos clic. Clic derecho sobre la imagen. Guardar imagen como. Guardar. Volvemos a PIXLR. Para agregar el fondo, hacemos clic en la opción Agregar imagen. Aquí. Pulsamos en Navegar. Buscamos el fondo. Lo abrimos. Clic en Añadir actual. Nos situamos sobre las esquinas. Hacemos clic sostenido y lo agrandamos. Ahora nos vamos a la segunda opción. Organizar. Damos clic. Y aquí le bajamos la transparencia a 45. Ahora clic sostenido sobre la imagen. Y ubicamos la parte que queramos que se muestre en el banner. Recuerden que la parte que está oscura es la que se verá. Así que yo la voy a ubicar ahí. El siguiente paso será recortar esa parte de la imagen que se mostrará en el banner. Para ello pulsamos en la opción Recorte en la tijera. Hacemos clic sostenido y seleccionamos toda la parte oscura. Soltamos. Y ahí está. Volvemos a la segunda opción. Y le subimos la transparencia a 100. Ok, ya tenemos el fondo. El próximo paso será poner el nombre de nuestro canal. Para ello vamos a utilizar una página que sirve para crear textos muy buenos. La página se llama CoolText. El enlace también se los dejaré en la descripción. Aquí podemos elegir entre un montón de estilos. Si queremos este. Hacemos clic. Escribimos aquí el nombre de nuestro canal. Yo voy a suponer que me llamo Ángel Gamer. Aquí le aumentamos el tamaño a 150. Ahí está. También podemos cambiarle el color. Desde aquí. Yo lo voy a dejar ahí nomás. Ahora clic derecho sobre la imagen. Guardar imagen como. Guardar. Volvemos a PixLR. Damos clic en la opción Agregar imagen. Luego en Navegar. Buscamos la imagen con nuestro nombre. Y la abrimos. Clic en Añadir Actual. Ahí está. Si queremos podemos hacerla más grande. Arrastramos para cambiar la ubicación. Es muy importante que el nombre de nuestro canal esté ubicado justo en el centro. Como pueden ver la línea rosada aparece cuando la imagen está bien centrada. También es muy importante que el nombre no abarque todo el banner. Para que así también puedan verlo las personas que usan celulares. Porque en los celulares no se muestra el banner completo. Ok. Vamos al próximo paso. Descargaremos otras imágenes para agregarlas al banner. Nos vamos al buscador de Google. En este caso voy a buscar y descargar imágenes de personajes de Free Fire. Ustedes busquen y descarguen las suyas. Presten atención. Debemos escribir, en este caso, personajes de Free Fire. PNG. El PNG es para buscar imágenes sin fondo. Por ejemplo, si queremos imágenes de guitarras sin fondo. Escribimos Guitarra PNG. O animales PNG, computadoras PNG. ¿Me explico? Damos clic en Imágenes. Aquí hay que tener mucho cuidado. Ya que hay imágenes que aparentan estar sin fondo. Pero no lo están. Miren, si hacemos clic. Y abrimos la imagen en una pestaña nueva. Podremos ver claramente que el fondo no es transparente. Podemos ver que no tiene fondo. Por eso, antes de descargar las imágenes, siempre debemos abrirlas en una pestaña nueva para asegurarnos que tengan el fondo transparente. Ok, yo voy a descargar algunas. Ah, antes de guardarlas, hay que asegurarse de que el tipo de imagen sea PNG. Porque también hay otras que están en formato web y esas no sirven. Bueno, una vez tengamos las imágenes. Volvemos aquí y las agregamos. Pero antes de hacerlo, quiero pedirles que se suscriban a mi canal y activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que yo suba un video nuevo. Y si quieren aprender más sobre YouTube, aquí les dejo una lista con muchos videos. Sigamos, agregamos la primera. Ajustamos el tamaño. La ubicamos donde queramos. Agregamos las otras. Hacemos lo mismo. Supongamos que queremos cambiar la ubicación y el tamaño de esta imagen. Hacemos clic en la capa de la imagen, que es esta. Y ajustamos. Ok, ahora agreguemos texto. Clic en la opción texto. Aquí. Añadir nuevo texto. Hacemos doble clic aquí. Y escribimos. Desde aquí podemos editar el texto. Lo ponemos en negrita. Le cambiamos la fuente. Y el color. El color. Ajustamos el tamaño. Le ponemos un contorno. Le cambiamos el color al contorno. Bueno, podemos realizar todos los ajustes que queramos. A ver, yo lo voy a ubicar aquí. Bueno, yo lo voy a dejar ahí nomás. Recuerden que esto es solo una demostración. Estoy seguro que a ustedes les va a quedar mucho mejor el banner. Bueno, ahora tenemos que recortar la parte visible del banner. Pero primero, hacemos clic en los tres puntitos de la capa que aparece primera, aquí. Y pulsamos en aplanar la imagen. Eso es para que todas las capas se junten y queden como una sola imagen. Ahora sí. Clic en la opción recorte. Clic sostenido y seleccionamos. Soltamos. Y ahí está. Ahora nos vamos a la primera opción. Propiedades. Y activamos el fondo. Este. Lo activamos. Y elegimos el color negro. El siguiente paso será guardar el banner en nuestra computadora. Hacemos clic en el botón guardar. Le cambiamos el nombre. En tipo de archivo debemos elegir JPG o PNG. Le subimos la calidad al 100%. Calidad alta. La imagen no tiene que pesar más de 6 MB. En este caso ni siquiera llega a uno. Así que está perfecto. Las dimensiones las dejamos así como están. Y ahora sí. Clic en descargar. Clic aquí. Y luego en mostrar en carpeta. Y listo. Ya lo tenemos. Ahora solo queda poner el banner en nuestro canal. Si quieren saber cómo hacerlo deben mirar este video. No olviden suscribirse, activar la campanita, like, comentar y compartir el video. Muchísimas gracias por todo y hasta la próxima. Chau.